Tobi, tú eres mi mejor amigo. Y tú el mío, Tobi. Siempre seremos buenos amigos, ¿verdad? Sí, siempre. ¿Será fácil? ¿Será difícil? Perú se está jugando algo más que tres puntos. Perú se está jugando su derecho al menos poder soñar. Soñar con intentar ir al Mundial. La selección peruana ha entrado en una etapa donde el más mínimo error, el más mínimo fallo, puede traer consecuencias desastrosas. ¿Necesitas tener fácil acceso a las noticias de tus equipos favoritos? Pues para eso está OneFootball. ¿Cómo, cómo? OneFootball. Y en esta época de eliminatorias, es una de las mejores aplicaciones para que puedas estar al tanto de todas las novedades en tiempo real de tu selección. Yo la uso, por ejemplo, para mirar las alineaciones de los equipos antes y durante el partido. La descarga es totalmente gratuita tanto para Android como para iOS. Y para eso solo tienes que darle click al enlace que está abajo en la primera línea de la descripción. Y ya tenemos lo que es la alineación de Perú. ¿Qué probaron el día de hoy? Es muy difícil que hayan cambios de última hora luego del equipo que les voy a mostrar. Solamente una lesión o un ataque de iluminación de Gareca podría hacerlo cambiar de parecer. Pero si todo sigue así, este es el equipo que va a jugar mañana en la noche contra Bolivia. Gareca ha decidido que no quiere inventar el fútbol. Ha decidido que no quiere experimentar. Va a volver a salir con el 4-3-3, que ya se ha convertido en la nueva alineación oficial de la selección. ¿Se acuerdan que antes era el 4-2-3-1? Pues ahora es el 4-3-3. Propiciado en buena parte porque ya no tenemos a Paolo Guerrero. Y el 4-2-3-1 funcionaba sobre todo con Guerrero. Y obvio, a la irrupción de Sergio Peña, que se ha ganado un lugar a pulso dentro del equipo titular de Perú. La alineación que Gareca sacó fue esta. Pedro Galés en el arco, y creo que aquí nadie va a tener ninguna queja. Luis Advíncula en el lateral derecho, que luego de la soberana trapeada de piso que hizo Lieberman, tanto con él como con Zambrano, cuando le invitaron aquí a un programa peruano, Gareca no se ha dejado influenciar por eso, y para él Advíncula sigue siendo el titular indiscutible en la selección, a pesar de que su momento en Boca Juniors pues no sea nada bueno. Centrales. Cristian Ramos y Alexander Callens. El día de ayer hubo una práctica, y no pusieron a Callens, pusieron a Abraham. Pero el día de hoy Callens está de vuelta. En el directo de anoche yo les dije que Callens simplemente estaba en el gimnasio porque acaba de llegar. Estaba aclimatándose. Y si no pasaba nada raro, como el día de hoy Callens está en el equipo titular de Perú. Callens es el central zurdo titular de la selección. Y lo va a acompañar Cristian Ramos. Aquí yo quiero que quede algo bastante claro. Para mí Gareca no ve a Cristian Ramos como el titular indiscutible, y a Zambrano tampoco. Yo creo que les ha dado una labor diferente a cada uno. Zambrano es el defensa de los partidos contra las selecciones grandes. Y Ramos es el defensa de los otros partidos porque es cumplidor. Por eso Gareca pone a Ramos y no a Zambrano. Y lateral izquierdo, Miguel Trauco. Yo sé que hay mucha gente que esperaba, y espera incluso hasta mañana, ver a Marcos López de titular en el lateral izquierdo de Perú. La verdad es que Marcos López, si bien se ganó un buen lugar de titular cuando Miguel Trauco no estaba bien, para Gareca Trauco sigue siendo su titular indiscutible y su favorito de la banda izquierda. Y en un partido contra Bolivia, Gareca entiende que Bolivia no va a salir a presionarnos tanto como lo hizo Argentina o como lo harían otros países. Así que espera que Trauco esté más tranquilo y pueda hacer todo su juego chocolatero por la banda izquierda. No tiene tanto físico como Marcos López, pero Gareca entiende que no es tan necesario para este partido. Prefiere tener a Trauco que es casi como jugar con un 10 de lateral izquierdo. En el medio campo, aquí es donde Gareca tenía la duda, porque Yoshimar Yotun no puede jugar y tenía que hacer un cambio. ¿Por quién cambias a Yotun? ¿Quién es el suplente natural de Yotun? La verdad es que no lo hay. No hay un jugador que tú digas, bueno, si Yotun se cae, puedes poner a este y va a jugar igual, va a hacer lo mismo. No lo hay. A lo mucho se podría aspirar tal vez a poner a Sergio Peña en su posición, pero eso ya sería experimentar un poco. La primera idea era poner a Pedro Aquino en el medio campo. Aquino con Sergio Peña y con Renato Tapia, que son los otros dos. Pero Pedro Aquino no está jugando con el América. No sé si recuerdan que Aquino tuvo una pequeña lesión al final de uno de sus partidos. No fue tan grave, regresó, pero todavía no ha jugado, lo están cuidando. Y Gareca entiende que aquí no está sin continuidad. Y en esa situación ha preferido, en vez de cambiar el sistema para probar meter a otro tipo de jugador o por ahí meter otro delantero, como un 4-2-3-1 o un 4-4-2, Gareca simplemente prefiere hacerla simple. Por eso les dije que él no quiere inventar el fútbol en este partido. Hombre por hombre. No está Yotun, pone a Christopher González. ¿El nivel de Christopher González es siquiera parecido al nivel de Yotun? Obviamente no. Y hemos visto los últimos partidos de González en la selección. No han sido buenos. A veces es un jugador que suele retrasar mucho el balón. El movimiento no es tan fluido como con Yotun. Sin embargo, Gareca sabe que no tiene muchas más alternativas en esta posición y se ha juntado con que Pedro Aquino está sin continuidad. Y antes que poner a Aquino sin continuidad, prefiere poner a Christopher González. Es la decisión de Gareca. Yo creo que no lo puedo culpar por esto. Seguramente es una de las decisiones menos arriesgadas, sobre todo tomando en cuenta que el partido contra Bolivia no creo que sea un partido para realmente salir a arriesgarnos, haciendo cambios de esquemas locos de un día para otro. Es un partido para salir a asegurar, donde lo más importante van a ser los tres puntos. Ya los cambios locos y desesperados llegarán en el segundo tiempo, en caso Perú no esté ganando o incluso si Bolivia empieza a ganar el partido. Ahí sí, Gareca se va a desconocer. Va a poner a Farfán, Valera, Raciel García, Gabriel Costa y todos los delanteros disponibles para intentar ganar el partido como sea. Porque él sabe que estos tres puntos son más que solo tres puntos. Es la oportunidad de oro para que Perú no se quede fuera de la pelea a mediados de noviembre. Y porque los siguientes partidos que se vienen, por ejemplo visitar Colombia, es un partido al que él quiere ir con el mayor colchón de puntos posible. Y los atacantes. El tridente se volvió a reunir. Y vaya que la sufrimos cuando no lo estuvimos juntos, porque el más importante de todos, André Carrillo, no estuvo en la fecha anterior. O sea, sí estuvo, pero como fantasma. En forma de fichas. No jugó. Estaba en la lista, pero nunca pudo entrar. Ahora ya está recuperado. Y no es poca cosa decir que Carrillo es el goleador de la selección en las eliminatorias hasta ahora. No sé si eso habla bien o mal de nosotros, puesto que siempre vimos a Carrillo como un jugador que no tenía mucho gol. Y que el jugador que supuestamente no tiene mucho gol sea el goleador de la eliminatoria para nosotros hasta ahora, habla muy bien de él, pero también habla muy mal de los demás. Cristian Cueva a la izquierda. Y la Padula de 9. La Padula, el hombre de la sequía de goles. Porque sí es cierto que la Padula desde que llegó a la selección, los únicos goles que hizo, los hizo en la Copa América. En la eliminatoria todavía no ha marcado. Le preguntaron por esto a Gareca, y Gareca dijo que él fue delantero en su juventud, y que entiende que la Padula puede estar tal vez un poco presionado, ansioso, y que los grandes delanteros tienen que lidiar con eso. Y que él siente que la Padula está mentalmente listo para salir y darlo todo, incluso si no hace goles. Por eso lo sigue manteniendo como el titular. ¿Esta alineación es la ideal para salir a ganarle el partido a Bolivia? Yo creo que incluso si Perú saliera a jugar con un solo delantero y sin extremos, tendría que ser capaz de ganarle a Bolivia de locales. Porque han habido selecciones peruanas peores que sí le han ganado a Bolivia de local. Es cierto que la selección boliviana viene con el ánimo bastante hacia arriba. Vienen de ganar 6 puntos seguidos, para ellos ahora mismo son los mejores del mundo. Incluso diría que después de mucho tiempo, es la primera vez, que en Bolivia realmente se respiran aires de poder ir al Mundial. Se la creen. Y mira lo que puede hacer ganar 6 puntos en 2 partidos. Bolivia hace cosa de un mes los teníamos hundidos. Nadie los tenía en la pelea y ahora se están metiendo. Y eso podría generar que Bolivia, si bien va a venir a defenderse contra nosotros, como lo hacen contra todas las selecciones, por ahí decían dar tal vez un pasito hacia adelante. Faltarnos el respeto. Y en el momento en el que lo hagan, Perú tiene que atacar. Toda la fe de Gareca en este equipo está puesta en Carrillo, Cueva y Peña. Porque ellos son los generadores de juego de Perú. Para que la padula pueda tener opciones de patear al arco. Y si no es la padula, que patee otro. Ya sea Carrillo o alguien que venga desde atrás hasta Renato Tapia, me vale. A Gareca también le vale. Le da igual quien sea el que haga los goles. Lo único que quiere es que los hayan. Y cuando vas contra una selección que suele defenderse mucho, no tiene mucho sentido que acumules demasiada gente atrás. Por eso el 4-3-3 tiene lógica. Porque los dos interiores, o sea Peña y González, se supone que están ahí, no solo para ayudar a Tapia cuando tengan que recuperar, sino también para mandarse adelante, para pisar el área, para generar desorden en la defensa de Bolivia. Que hayan más referencias. Que no esté la paula solito en el medio. Para eso están los interiores, para subir y ayudar. Para hacer que nosotros seamos lo que tengamos la superioridad numérica. Y precisamente por esto está poniendo a Miguel Trauco de lateral izquierdo. Trauco no es un lateral que suba por toda la banda como un velocista como puede ser Marcos López. Trauco es un jugador más calmado, más pausado, casi un mediocampista más. Que puede llegar en algún momento incluso a hacer la labor que tenía Jotun. Porque va a tener libertad. O al menos eso es lo que Gareca espera. Para poder subir, jugar con Cueva, jugar con González, jugar con Peña. El único gran problema con todo esto es que Perú, al momento de retroceder y hacer la transición en defensa, es ahí donde se ven nuestras mayores falencias. Es ahí donde se ve que a veces Cueva no baja para apoyar. O incluso Carrillo a veces tampoco baja para apoyar. Tapia tiene que multiplicarse y Peña tiene que bajar a apoyar. No digo yo que Bolivia tenga una contra súper temible de los mejores jugadores más rápidos de Sudamérica. Pero sí es una contra donde han demostrado que jugadores como Marcelo Martins son muy peligrosos. No por nada Martins es el goleador de la eliminatoria. Y que ya tuvieron jugadores como Ramiro Vaca que a la primera que tocó un balón nos hizo un gol. Tienen jugadores rápidos, con no tanta técnica como otros países, pero que contra un equipo que suele defenderse lento y desordenado como Perú, hacen bastante daño. Y es ahí donde Gareca tiene que poner más el trabajo. Que está bien que salgamos a atacar genial contra Bolivia, acumulando toda la gente que querramos adelante. Pero para retroceder no puede ser que solo retroceda Trauco y Advíncula. Tienen que retroceder todos. Que no están únicamente ahí Cueva y Carrillo para hacer jugaditas y para hacer los goles. Si los hacen muy bien, pero al momento de bajar a apoyar tienen que estar ellos también. Como si fuera Bolivia, como si fuera Colombia. Los tres puntos valen lo mismo. Y si son de locales todavía más. Porque eso de visita difícilmente lo vas a recuperar. No te quitaré mucho tiempo. Solo paso a recordarte que si te gustó el video, suscríbete y comparte por favor. ¡Suscríbete y comparte!